No les ha quedado más que disfrazarse de autonomista y no les ha quedado más que buscar una posible decoración a su esquema para poder captar votos. Pero indudablemente un proyecto que busca concentrar el poder nunca va a poder desconcentrarlo paralelamente. El único proyecto que hay de verdad, doctrinal, filosóficamente, que sabe lo que quiere, en la que yo no estoy de acuerdo obviamente para aclararlo, es el MAS. Usted ya me dijo que está en contra del MAS, está en contra del partido de desgobierno. Si tuviera que elegir entre Manfred y Samuel, por ejemplo, decídemelo en una sola palabra. Yo le pido que respete mi decisión del voto secreto, pero sí le puedo dar algunas pautas que son claras en una posición ideológica que voy diciendo. Si no estoy con Manfred ni con Samuel, es por una cuestión de principio, es por una cuestión de que no creo en eso liderazgo. Como diría un ciudadano americano, yo no estoy de acuerdo con el presidente Bush, ni comulgo ideológicamente con él, pero es mi presidente. Y democráticamente el presidente Morales es el presidente. Y si el presidente Morales me invita a mí a tener una reunión públicamente, como lo hizo en esta oportunidad, yo tengo que aceptarlo. Es mi obligación y es el respeto que yo le debo a la democracia. De ahí hablamos de todo. Hablamos de política, hablamos de autonomía. Y cuando ha habido emergencia, para mí, el ser humano está primero. No me interesa politizar, no me interesa ningún tipo de pulseta política. Y en este momento, el tema que carcome los sentimientos, usted ha sido una víctima de esa situación, en este momento, algo que tiene en zozobra al ciudadano, a la mujer cruceña, a nuestros jóvenes, en este momento, la angustia que vive nuestro pueblo por la inseguridad ciudadana, no permiten, por ejemplo, que uno esté diciendo, no, vamos a hacerle lance o no vamos a poner recursos. Y además es como deberíamos trabajar. En todos los países civilizados, en todos los países, por ejemplo, donde hay una presidencia, y hay gobernadores opositores, o hay regiones opositoras, no nos olvidemos de que todos son Estado. Eso es lo que no queremos entender acá. Yo soy Estado, como prefectura o como gobernación. En Estados Unidos, puede ser que el gobernador de California sea del partido opositor del presidente Obama, como que es así, pero es Estado. Y cuando se trata de trabajar por lo que debemos hacer todos los servidores públicos, desde el presidente de la República hasta el último servidor, debemos hacerlo sin ningún tipo de cálculo. Que de ahí se degenere en proselitismo, en campañas políticas, eso obviamente también nosotros lo sabemos diferenciar, pero cuando hay que trabajar, como en este momento, por el tema de seguridad ciudadana, Jimena, lo vamos a hacer con el gobierno tiene de salir. Pero sí te puedo decir algo, porque hay que ver también hacia dónde va el objetivo final de esta situación. Hoy tratan de involucrarlo a mi hermano, por ejemplo, en este tema de arroz. Y seguramente había también un plan para poder apresarlo a mi hermano. Eso obviamente significa desestabilizarme emocionalmente. Y una máxima para terminar, y usted podrá ver todo el panorama en su esencia. Al primer ministro Winston Churchill, en la Segunda Guerra Mundial, le preguntaron, me dijeron sus generales, sus enemigos, los nazis, ya están en tal posición. Y él le dijo, no son mis enemigos los nazis, son mis adversarios. Mis enemigos los tengo siempre aquí alrededor. Y eso es la historia de la humanidad y la historia de la política, mi querida Jimena.